hola hola qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog yo soy jose de dinero es 3d bienvenidos a mi canal personal de familia antes de empezar con este vídeo por favor pedirte que te suscribas y que actives las notificaciones para que te mantengas al tanto de todo el contenido que estamos subiendo acá así que sin más comenzamos bien familia en este momento estoy en el bloque de cocción en cuenta demo estoy analizando y practicando una nueva estrategia que estamos por implementar en este caso para forex para para trabajar con forex y es también para recordarte el día de hoy que ya nuestro concurso para entrar 10 personas al grupo de whatsapp de opciones binarias y para ganar con forex es este primero de junio así que ya faltan muy pocos días y que si no sabes cómo es que se participa en la descripción y también en las tarjetitas te voy a estar dejando el vídeo para que puedas entonces tú participar si aún no lo has hecho para que tengas la oportunidad de entrar a este grupo que hemos formado para enseñar a la persona a trabajar con este bloque de cocción en el caso de las opciones binarias y también estamos implementando un poco de forex en este caso estoy en cuenta demo practicando una estrategia que estoy afinando por así decirlo para tener los mejores indicadores para tener mejores resultados entonces esto es lo que muchas personas lo ven difícil en realidad no es tan fácil porque si fuera fácil todo el mundo estuviera ganando dinero pero ciertamente si tenemos un poco de paciencia y sabemos controlar las emociones más del 70% de las personas que tienen éxito en esto del mundo del trading es por la psicología o sea es por el control de las emociones que tienen porque realmente aquí es donde está por así decirlo el verdadero secreto la persona que ganan dinero es porque han aprendido a controlar sus emociones aprenden a controlar esas emociones que te llegan cuando estás ganando o perdiendo dinero por así decirlo bajarle un poco más a la avaricia y subirle un poco más a la inteligencia y a la psicología entonces ciertamente nosotros en el grupo es lo que básicamente más enseñamos le damos los consejos para que puedan tener su mente fría a la hora de trabajar y también esto de los gráficos es un poco ya más sencillo luego que tú tienes un tiempo practicando y sobre todo viendo cómo es que esto funciona realmente es un mundo maravilloso el trading realmente puede cambiarte la vida porque esto es un trabajo que si te dedicas a él no trabajas más de dos horas al día y ciertamente en esas dos horas o en una hora o incluso en media hora puede sacar muy buen dinero a muy poca por así decirlo a muy poca inversión un ejemplo nosotros tenemos personas que con 10 dólares en una semana incluso en una semana han hecho 500 dólares con empezando con 10 dólares algo increíble también recientemente en el grupo teníamos una persona que entró y el mismo día que entró e hizo el el dinero del curso o sea el del grupo perdón el grupo tiene un costo de 30 dólares mensuales y como les decía estamos regalando 10 entradas por un mes a 10 personas que las personas que participen y resulten ganadoras van a ver 10 personas gratis durante un mes entonces ciertamente en en un día esa persona cuando hizo su pago y entró en el primer día hizo 35 en una en la primera en la primera inversión y ya el resto todo fue ganancia entonces ciertamente esto es algo muy muy beneficioso de que podamos aprender por lo menos darnos la oportunidad muchas personas a veces piensan que esto es algo muy muy difícil de aprender ciertamente si tiene su curva de aprendizaje si se puede dar un poquito de tiempo dependiendo de la persona que sea para aprender pero ciertamente si tienes ayuda a personas que te vayan guiando realmente se hace un poco más fácil entonces la idea que nosotros tenemos con este grupo de ayudar a las personas interesadas en este mundo de forex y de las opciones binarias que realmente aunque es muy criticado por ahí pero si sabemos controlar las emociones y tener una buena técnica pues podemos tener muy buenos resultados así que nada familia simplemente este era el vídeo de hoy para recordarle que ya el concurso está prácticamente finalizando nos quedan muy pocos días así que vamos a participar en la descripción está el vídeo explicativo de cómo participar y también en las tarjetitas también en la descripción te voy a dejar el link de la página para que participes en dado caso que ya sepas cómo es la temática para que puedas entonces participar y ser parte de la familia binaria así que ya lo saben nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones